Creo que hay que empujar mucho más allá las discusiones que hemos tenido sobre los temas de la desigualdad, pero por sobre todo en los temas de la desigualdad de género, que es uno de los aspectos que contempla el informe. En este sentido, el reporte va a ser una contribución muy importante en materia de equidad de género al incorporar como una variable medible el problema de las normas sociales, es decir, todo aquello que es intangible, como los prejuicios, como los sesgos que sufren las mujeres. De manera que esperamos con mucho entusiasmo este aporte porque va a permitir mejorar el proceso de diseño de políticas públicas y de aplicación de las mismas.